Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hoy les vamos a hablar en unidades de la Academia General Básica de Suboficiales, situada en la localidad de Trem, Talar, Lérida. Dentro de tecnología, pues más que tecnología, de un escalón que es vital en cualquier ejército, que es el suboficial. Y en cine bélico, pues les vamos a ofrecer una película muy difícil de encontrar, pero quizás hemos visto que era una de las mejores, aparte de la mítica del Sargento York, por supuesto, que refleja el espíritu y el ámbito del suboficial. La película se llama El Sargento Inmortal. Sin más, comenzamos. Bien, vamos a hablar de la Academia General Básica de Suboficiales. Es el primero y único centro de enseñanza, de formación que han tenido los suboficiales desde que nació el primer sargento, que nació en el siglo XV, en la época de los Reyes Católicos. La Academia General Básica de Suboficiales, la básica, como se conoce cariñosamente, pues nació, yo creo que en una fecha inolvidable para oficiales y para suboficiales y para todo el ejército, que fue el 31 de mayo de 1974. Desde ese momento empezaron a salir, a ser promovidos a los empleos de suboficiales, de sargento, primer empleo suboficial, cientos de jóvenes y, si me permite la expresión, se produjo un tremendo cambio en todo el empleo o en el carácter del suboficial español, que antes procedía exclusivamente, salvo a unos sargentos regimentales, de unos ascensos procedentes de la clase de tropa. Hoy en día, para ir a esa academia, hay que, hay que pasar antes por el marco de ser de tropa, pero contar con una academia de suboficiales es un verdadero hito histórico y da un realce importante a nuestros suboficiales, que lo tienen luego muy bien ganado. Bueno, la verdadera historia de esta academia es que en pocos años ha conseguido hacerse hueco y no ha sufrido esos cambios, sino que se ha mantenido y ha ido creciendo. ¿Qué es lo que hace la academia de suboficiales, la básica? ¿Qué es lo que hace con esos suboficiales, con esos jóvenes? La figura de sargentos muy jóvenes, pues faculta a los suboficiales para las acciones, esas acciones que tienen que ser ejecutivas propias de lo que es la especialidad. No olvidemos que el sargento, el suboficial lo que hace es ejecutar la serie de órdenes, tiene que tener un campo de actuación, tiene que tener una iniciativa, pero tiene que garantizar que esas órdenes se cumplan y esa es la labor de un sargento. Y está justo ese escalón intermedio que se encuentra entre los oficiales y las clases de tropa. También son capacitados en esas academias suboficiales para poder ejercer el mando hasta el mando de unidades de especialidades fundamentales que tengan, infantería, actividad, caballería, ingenieros, transmisiones, zapadores, o hasta lo que serían las comunidades logísticas, o hasta lo que es el nivel de sección, es decir, salen capacitados para poder, llegado al caso, o finalmente poder desempeñar el mando de sección que corresponde a un oficial, es decir, salen preparados para el siguiente escalón también. Y bueno, pues tienen conocimientos generales de lo que es la defensa nacional, de la orgánica de las Fuerzas Armadas y de todo relativo a organizaciones internacionales. Hoy en día, y hoy en día siempre, la espina dorsal, la columna vertebral de un ejército son sus oficiales. Lógicamente es una academia que ha tenido y tiene el cariño de la población y hay unas fuertes, iba a decir, sin Dios, pero hay unos fuertes lazos de unión con el pueblo de Talán. Y sin más, pues vamos a hablar un poco de tecnología y explicamos un poco qué es esto de un suboficial. Hemos un poco matizado antes qué era eso de ser suboficial, pero vamos a indicar un poco ya más, afinar, que en realidad ser suboficial supone ejercer el mando, que es algo muy bonito, y la iniciativa para transmitir, para cumplir y hacer cumplir en todas las circunstancias, las situaciones, las órdenes e instrucciones recibidas. Está entre, no digo entre dos fuegos, pero está entre la oficialidad y la clase de tropa y es el verdadero conductor de los hombres, el suboficial, ¿no? Y tiene que asegurar la ejecución de esas órdenes. Luego ser suboficial es un término que las Fuerzas Armadas, como he dicho, se utiliza para describir unos escalones que se encuentran entre lo que es los oficiales y la tropa. Algunos cuerpos de seguridad del Estado también han incluido entre sus cuadros o mandos intermedios los empleos o el carácter de suboficial. Ya aparecen, como he dicho antes, en la edad media del empleo de suboficial, los sargentos como categoría de auxiliar de los oficiales. Y aparece más claramente el empleo de sargento o el de sargento frugial, concretamente como encargado de las relaciones, de los sueldos y de auxiliar cuando el capitán o el alférez, al capitán cuando el alférez iba a reclutar. Es decir, siempre una buena unidad es aquella que tiene esos oficiales y sus oficiales perfectamente vertebrados, unidos, es un verdadero equipo. También decir que, pues, se crearon, se aparecen cuando se crean esas guardias viejas de Castilla en 1464 y aparece ya reflejada la categoría de sargento como la precursora de la escala de suboficiales. Los primeros suboficiales eran reconocidos, pues fíjense con los nombres, sargento general de batalla, que era inmediato al oficial de campo y transmitía las órdenes. El sargento mayor, que hoy en día son empleos que es un oficial mayor que sigue existiendo, que era el oficial encargado de alistamiento, de instrucción y de disciplina, sigue siendo así en muchos aspectos. El sargento mayor de brigada, que era el más antiguo de sargentos mayores. El sargento de plaza, que era un oficial o jefe encargado. En fin, siempre la figura de suboficial siempre ha existido y la del sargento. Quizá a veces en algunas películas de índole negativo ya han querido poner malas caras al sargento, pero la figura del sargento es vital para realmente conducir a esos hombres, conducirlos bien o conducirlos mal. Esa es la importancia. Por ejemplo, aquí uno de los primeros programas que hicimos fue sobre la película del sargento York, que es un gran ejemplo de ejercicio del mando. Y sin más, por lo mejor es que hablemos de esa película fantástica que es el sargento. Vamos al cine abrigo a hablar de la película El Sargento Inmortal. El Sargento Inmortal, una película muy difícil de encontrar que gracias a nuestro equipo técnico al cual os felicito, hemos podido acceder a ella y ofrecer algunas imágenes y algunas de esas bandas sonoras. Fue el título original es de Immortal Sargent, que es lo mismo pero en inglés. Fue dirigida por John M. Stapp en 1943. ¿Qué pasa en 1943? Pues estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Hay dos batallas críticas que empiezan a encantar la balanza a favor de los aliados. Por un lado, la batalla de Stalingrado, que confiere una tremenda derrota a los alemanes y que rompe el mito de que el ejército alemán es invencible. Y por otro lado, meses después, en el mes de julio, hay una cruenta batalla de carros de combate de tanques en Kurs en julio de 1943, que se decanta a favor de los rusos y que ya demuestra que los alemanes pierden definitivamente la iniciativa. Eso es lo que ocurre en el mundo. Y en España, pues estamos prácticamente saliendo de nuestra guerra civil y la única distracción que hay es el fútbol. Se inaugura el estadio metropolitano y se juega la copa. Entonces se llamaba la Copa del Rey, entonces se llamaba la Copa del Generalísimo y la Copa del Generalísimo la gana el Real Madrid 11 a 1 al fútbol de Barcelona. Pero lo mejor es que vayamos a ver una primera secuencia de esta película, El Sargento Inmortal, que está protagonizada por dos grandes actores, Henry Fonda, que ha sido una de las grandes estrellas, y por un secundario de lujo que es Thomas Mitchell. Vamos a ver la primera secuencia de este El Sargento Inmortal. Me pregunto dónde nos mandará. Supongo que de vuelta al Cairo. Dicen que otra división ya ha vuelto. Me huele a macutazo. Eso ocurre en todas las guerras. Rumores, 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 después de cada ataque. Íbamos a ir a la India a descansar o a París a conocer chicas guapas. Y nunca sucede. Nunca sucede nada. Sargento Kelly, le requieren en el puesto de mando. ¿Ahora mismo? Han dicho a paso ligero. ¿Qué tripas se les habrá roto? ¿No será que se ha portado mal, Sargento Kelly? Cuidado con lo que dices, Casidio. No vivirás para cobrar la jubilación. ¿Qué me has pensé a Innova el mejor representante del ejército británico? Sí. El capitán dice que incluso sobornó para volver al servicio activo. Estaba retirado, así que figuraos. Es un chiflado. A su edad podía haber conseguido un trabajo cómodo al volver a casa. Chicos, música celestial. Un día de suerte. Toda la noche para descansar y antes el correo. Noticias de casa. Allá voy. Date prisa. Ha llegado el correo. ¿Pero qué? No tiene ninguna gracia. Esta es para ti. Johnson. Smith. Sí. Sargento Margeson. Aquí, cabo. Benson. Sí. Cotren. Aquí. Este paquete es para ti. Higgins. Sí, señor. Cassidy. Aquí estoy, cabo. Pilcher. Aquí, aquí, cabo. Spence. Aquí. Mira. Espera, también tienes un paquete. Lo sé, con suerte. Shimes. Aquí, cabo. White. Señor. Pilcher. Aquí. Spence. Este es mi hijo. Tu mujer no necesitará una foto tuya teniéndole a él. Me alegra que lo digas. Todos empellan en que se parece a su madre. Bueno, pues el argumento está enmarcado, lógicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, pero en uno de los llamados escenarios menores, como fue la guerra en el desierto, que fue muy dura, entre británicos y alemanes, apoyados por los italianos. Estamos en lo que se denominó la campaña del norte de África, en la cual las fuerzas británicas se están organizando. Hay un cabo del ejército británico, Colin Spencer, que está interpretado magistralmente por el actor Henry Fonda, un actor fantástico, y ejerce de cabo de infantería. Es un cabo de origen canadiense y que es un hombre callado, es tímido, incluso a algunos de sus compañeros le tildan de que es demasiado callado, pero es un hombre que cumple con su obligación y que en sus horas libres, en sus ratos de asueto, lo que se dedica a hacer es a recordar un poco la vida civil que ha tenido. Hemos visto que está al lado de ese sargento, que es Thomas Mitchell, uno de los mejores actores de reparto del cine norteamericano, y cómo está bajo uno de los mejores sargentos, que incluso dicen que se ha reenganchado porque no tenía ni siquiera edad para estar. Está muy bien reflejado el desierto y, bueno, pues el sargento es interpretado por Thomas Mitchell y vamos a ver un poco qué es lo que se sucede, porque han tenido, van a recibir una orden rápidamente e infiltrarse por el desierto. Vamos a ver un fotograma, una secuencia de este, el sargento inmortal. No sin antes hacerles recordar que está rodada en 1943, la dificultad que tiene de hacer una película estando en guerra, y, sobre todo, simulando uno de los escenarios en los que se estaba combatiendo, porque en ese momento, cuando se empieza a rodar esa película, aún no se ha decantado la balanza, no se ha producido la batalla definitiva que fue en el desierto. Entonces, es una película muy precursora y, sobre todo, está situada desde el punto de vista británico, con esos uniformes, esas gaitas. Vamos a ver un poco la vida diaria de estas dotaciones, de estos hombres en el desierto, acantorados y que pronto van a recibir una orden de realizar lo que se llama una misión, teóricamente, de exploración. Vamos a ver esta segunda secuencia. Londres, 24 de octubre. Querido Colin, tus cartas son muy escasas y espaciadas. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Precisamente anoche, Tom Benedict y yo estuvimos hablando de ti. Ahora es corresponsal de guerra y se está haciendo famoso. Salió a colación el cóctel al que me llevaste en Chelsea antes de la guerra, justo después de que su primer libro tuviese un éxito tan resonante. ¿Lo recuerdas? Seguro que hay un montón de celebridades. Por lo menos habrá bebida y comida gratis. ¿Cómo es Tom Benedict? Defínemelo. Es como sus libros, una persona de éxito. ¿Te gustaría escribir como él? Escribiría catálogos de semillas si se vendiesen diez mil en una semana. Mira, ahí lo tienes. Está en el segundo capítulo. El premio me invitaba a pasar el fin de semana en checkers para estudiar la situación. Dick Mountbatten también estaba, claro. Colin Spence. Hola, Tom. Pensé llamarte para que almorzásemos juntos, pero he estado muy ocupado. La señorita Lee, Tom Benedict. ¿Cómo está usted? Encantado. Supongo que ya conocéis a todo el mundo. A propósito, tu último artículo es sencillamente magnífico, muy profundo. Lo leí en el avión cuando regresaba de Moscú. ¿Un cóctel? Gracias. Sin duda, usted se dedica al cine. No, soy pianista. ¿Por qué? Cuando una mujer es tan guapa suele hacer cine. Colin ya le habrá contado que trabajábamos juntos en el mismo periódico. Sí, así es. El bueno de Colin. Le aseguro que es un joven con porvenir. Quiere decir para ser un provincial. Aunque tal vez peque de demasiada modestia para estos tiempos. Es como las viejas democracias. Bueno, pero demasiado civilizado para sus intereses. Quizá tengas razón, aunque nunca lo había mirado de ese modo. A propósito, ¿no estaréis comprometidos o algo por el estilo? No, solo somos buenos amigos. Oh, se me ha hecho tarde. Tengo un programa para América dentro de media hora. No pude erudir el compromiso. ¿No le apetecería a usted venir conmigo a la emisora? Bueno, acabamos de llegar. Necesito tener a alguien cerca para que me haga señas. Por si empiezo a hacer tonterías, me pongo nervioso, me despisto. ¿Por qué no Colin? No me puedo fiar de él. Es demasiado blando conmigo. Puede ser decisivo. Mi libro se publica en América. ¿Te importa, colega? Por supuesto que no. Será cuestión de una hora. Verá, hay un par de cosas en este programa que me gustaría comentar con usted. El punto de vista de una mujer. La primera de ellas se refiere al hogar. ¿Qué color dio tiene esta película? A pesar de ser en blanco y negro, ¿qué tonalidades, cómo consigue este director estos efectos? Hemos dicho que era John M. o John Malcolm Stahl, que fue un hombre de origen ruso, procedía de Bakú, aunque nunca lo quiso mucho declarar, porque no le gustaba, que llegó como uno de sus miles de inmigrantes a los Estados Unidos a principios del siglo XX y que luego se adaptó a esa industria que florecía, concretamente a la industria cinematográfica. Llegó a ser una figura muy reconocida, sobre todo por su calidad narrativa. Y fíjense cómo nos ha ido contando la figura del suboficial, la figura del sargento, los hombres cómo reciben esos paquetes de su correo, esa lata de piña que le ha dado, o que le ha ofrecido, mejor dicho, porque ha hecho que no la quería. Y luego este director se consagró con una película, pues al año siguiente de rodar esta, que fue Las llaves del reino, interpretada por el actor Gregory Peck, en donde en aquella película que está en toda la fama a John Stahl, pues se mostraba precisamente un sombrío retrato de lo que era China, de lo que era durante la guerra en los años 30, esos conflictos que hubo en China, esas guerras totalmente recogidas, con algunos cronistas, pero muy poco desarrolladas en el cine, o en películas como Las tirpes del dragón, o ahí está Las llaves del reino, en el cual Gregory Peck, que acababa de empezar también, pues hizo un trabajo memorable. Como un misionero, un hombre misionero bondadoso, en medio... Aquí está, se calza el visor para mostrarnos los combates en el desierto, desde el punto de vista de una pequeña unidad, eso sigue un poco la secuela de las películas bélicas de los años 30, en las cuales no nos cuentan grandes batallas, sino nos cuentan las grandes batallas desde la mácula de las personas, digamos, poco conocidas o poco importantes. Después de los años 40, su figura cayó en el olvido, y luego ya en los años 90, este director fue mundialmente reconocido y fue revisado. Hoy en día está considerado uno de los 12 o 15 mejores directores de esta historia de la película. John Malcolm o John M. Stahl, muy dado a lo que sería al creador del melodrama, también, es verdad, que es una de sus principales aportaciones. Vamos a ver una secuencia de este El Sargento Inmortal. ¡Atención! ¡Alto! Todos listos, señor. Bien. Las órdenes son marchar en dirección sudeste, seguir hasta divisar las vías del ferrocarril de la costa y procurar no meternos en líos. Salimos para observar e informar, no para luchar. Y sus polainas. No me las puse a posta, no me quedan bien. Póngaselas. Podrían matarle en acción. Y si ocurre eso, debe vestir reglamentariamente. Luego avanzaremos hacia el norte unos 70 kilómetros. Haremos un alto y regresaremos aquí atravesando el desierto. Es todo. Tal como lo dice, parece un viaje turístico. Sí, con tarifa reducida para grupo. Me da la impresión que no veremos nada. Los italianos no se dejan ver y los árabes, según he leído, solo viajan de noche. Saben lo que se hacen. Solo a nosotros se nos ocurre enviar una patrulla. Si no estuviésemos en guerra, el sargento habría mandado solo a un vigía y al resto nos habría dejado echar una cabezadita en una buena sombra. ¿Sabéis qué os digo? Creo que el desierto tiene algo de sublime en momentos como este. Eso hace que no pienses en nada superficial. Solo en las cosas importantes. Pásame la quinina, Spence. Cotrell sufre una insolación. Me pregunto si Liverpool habrá cambiado mucho. Claro, con tanto bombardeo. Bueno, pues la verdad es que tiene un tinte esta película que invita a no despegarse de ella. Hemos presentado como el sargento sigue dando las órdenes y como están trabajando en esa misión de exploración a través de la línea ferrea y del resierto. Aquí hay un actor que destaca sobre la manera que es Henry Fonda y que una vez le preguntaron al director John Ford que qué es lo que para él podía ser el cine. Y dijo, pues el cine es ver caminar a Henry Fonda. Fíjense ustedes qué definición hizo John Ford considerado uno de los mejores pronuncios, el mejor director de la historia del cine. En cuanto a Henry Fonda, pues empezó su educación como chico para todo. Estaba trabajando en una oficina, hacía un poco otro tipo de becados y finalmente pues se saltó a Broadway, al teatro y de ahí pasó al cine. Incluso le hizo una prueba y una de las personas que luego tenía que ver con Marlon Brando le llamó. Le llamaban cariñosamente a Hank, sus amigos, y empezó a pensar que esto no iba a ser una forma de vivir y al final pues él mismo se sorprendió. En los años 40 va a empezar a protagonizar, aparte de esta, esa gente inmortal, que es una de las que empieza a catapultar, películas, pues fíjense ustedes, como por ejemplo Las uvas de la ida. John Ford, pasión de los fuertes, John Ford le eligió como uno de esos iconos para sus películas, pasión de los fuertes. El fugitivo, además en escenarios curiosos desde el oeste hasta la América paupérrima en Las uvas de la ida. Y qué decir de la mítica película bélica For Apache, la que interpreta a un intransigente jefe de regimiento, el Tenteo en el Cerce, y cómo carga con ella. Fue la segunda nominación para los Oscars, para Henry Fonda. También le recordamos un papel brillante en esa adaptación que luego se adaptó en España en un teatro de la película Los doce hombres sin piedad, en el que interpreta perfectamente a uno de esos jurados que hace cambiar de voto a todos los demás. En fin, Henry Fonda es una de las caras del cine que han traspasado décadas y fronteras. Y sigue siendo la película de Henry Fonda películas que tienen una chispa, tienen un grano. Vamos a ver esta última secuencia en la que previamente ya la misión de exploración se convierte en algo más que explorar. A veces hay que combatir en este caso. Vamos a ver. ¿Qué distancia hemos recorrido? Unos 70 kilómetros, contando las desviaciones que hemos hecho a causa de las dudas. Es un buen momento para comer. ¿Qué menú nos recomienda? El de la casa, carne en conserva, galletas y té. ¿Té caliente, sargento? No hay nada como el té caliente para refrescarse. Sí, es cierto. Sin embargo, el fuego delataría a nuestra posición. Envíe vigías a esas dunas, cabo. Iré yo mismo, señor. Bien, así me gusta. Un buen cabo siempre hace el trabajo que le corresponde y un poco más. Nosotros descansaremos un rato. Pitcher, Sainz, Cotter. ¿Yo? Bajemos este trasto. Sargento, la radio no funciona. Puede que sea por el golpe que recibió cuando bajamos la colina. ¿No sabes arreglarla? No, señor. Yo ya patrullaba antes de que se inventase la radio y supongo que seguiré haciéndolo cuando ya no exista. Gracias, señor. Sargento Kelly. ¡Sargento Kelly! ¡Sargento Kelly! Vamos, chicos. Dispersense. No dejen de avanzar. No ofrezcan un blanco inmóvil. Ahí viene, Sargento. No dejen de avanzar. ¿Qué ocurre? No arranca. Eso ya lo veo. Apunta al piloto, Pitcher. Bien. Otrell, tú a los de atrás. Bien. Son italianos. Venga, lárguense de aquí. Vamos a otro lado. Bueno, pues la verdad es que les invito a que busquen, la compren y obtengan esta excelente película, El Sargento Inmortal, porque es una maravilla. Y además, muy bien rodada y con unas condiciones bastante difíciles. Esto ha sido todo. Hemos hablado de la Academia de Suboficiales de Lérida, la básica. Hemos hablado de la figura del suboficial fundamental para cualquier ejército y de la película del Sargento Inmortal. Le recordamos la oferta generosa que hace la plataforma Flixole para todo el Ministerio de Defensa, tanto personal civil como militar, por lo cual, simplemente al inscribirse con que escriba la frase, concretamente, la frase descuento fuerzas armadas, la frase descuento fuerzas armadas todo seguido, pegado y en mayúscula, descuento fuerzas armadas, tendrá un descuento del 50% durante un año. La plataforma Flixole quiere rendir tributo a las Fuerzas Armadas y ofrece esto y un fondo de 3.000 películas europeas, americanas, españolas y un montón de series. Y agradecer al equipo técnico, al frente del cual está Beatriz Visa y Rubén Neula, que han hecho posible este programa en las condiciones en las que estamos, que seguimos. Y seguiremos siempre desde esta atalaya y seguiremos siendo soldados. Conoce a tus fuerzas armadas.